hola 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 vamos bien bueno marwan bienvenido a rosario muchas gracias placer estar aquí contigo sí la verdad que sí tuviste estuviste de gira por la ciudad por los medios si llevo un par de entrevistas haciendo notas y bien bien y recorriendo un poquito también la peatonal de córdoba y lo que viste es muy parecido a madrid o bueno se me parece más a buenos aires fíjate por los edificios por la peatonal que me recuerda un poco también a la zona de corrientes y eso no pero pero también tiene un cierto parecido a españa la realidad es que si se parece más que otros países sí 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 todo el mundo dice que somos muy parecidos era bueno tenemos una historia muy en común entre españa y argentina no si de hecho yo creo que con él con respecto a todos los países de latinoamérica claramente a los que más nos parece con los españoles es a los argentinos y los argentinos a los españoles cuando vienen de afuera del exterior a la argentina lo primero que le hice en el mate el dulce de leche te han hecho pasar por ese experimento ayer me tomé cinco mates o seis acá con un poquito de acidez pero es que me encanta y también tomé ayer y dulce de leche no falla no falla como empanadillas y sorrentinos y de todo el mate depende de la hierba a veces la acidez pero ya le vas a encontrar el punto pero calculo que te vas a llevar para tomar allá bueno hay muchos que ya tengo allá hay muchos que se han se han apropiado un poco del mate fuera del país sí sí hombre la verdad que es un a mí me pasa dos cosas con el mate lo primero es que me sabe muy rico me gusta mucho el sabor amargo si me gusta más que el café por ejemplo me gusta más el mate que el café y luego lo otro es que me gusta mucho el ritual el de estar compartiendo y porque siempre siempre pertenece con amigos al ritual de una charla de estar a gusto de sentirte en familia yo veo que veo que hay algo que el mate sirve de pegamento entre la gente no sirve para unir y es un ritual muy que a mí me resulta muy entrañable y es un ritual también el tema de armarlo de prepararlo efectivamente ese ritual lo comparo mucho con el tema de escuchar un disco así que hoy en día es todo plataforma muy rápido el tema de escuchar un cd o escuchar un vinilo es todo un ritual prepararse ponerse leerlo seguís escuchando música en formato físico o solo efectivamente sigo escuchando en formato físico lo tengo un poco más difícil porque en casa no tengo cd ahora mismo pero en el coche siempre escucho en formato físico todo todos mis discos me los pongo ahí en el coche que tengo para decidir ahora que muy bien me gusta me sigue gustando mucho para mí de hecho lo cuento de este último disco porque saca el disco 20 aniversario y cuento lo que siempre ha supuesto la música para mí como a modo introductorio es un disco libro ya muy introductorio introductorio cuento es historia y cuento el ritual el ritual mágico que suponía irme con 16 18 años a una tienda de discos abrir ese disco en el metro de regreso a casa y ir viendo las páginas y viendo la letra canciones que no había escuchado en mi vida porque ahora haces así spotify 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 antes era todo sorpresa no hay a ver esta canción de que habla y va a casa y luego ya te quedabas en casa y lo escuchabas 100 millones de veces el disco ese ritual para mí era era algo absolutamente mágico ahora se da menos evidentemente porque tengo menos discos físicos pero siempre ha sido para mí era como entrar de verdad en otro universo cuando te hablan del metaverso que existen muchos universos en muchos lugares para mí el metaverso era comprando un disco porque era entrar de verdad en otro lugar y a veces también también hacer conciertos también es como realmente hay un universo paralelo a mi vida diaria que es escuchar música hacer música cantar música recién me dijiste cuando voy en el auto pongo mis discos sos de escucharte a vos mismo escuchas tus discos solo cuando cuando compongo las canciones o cuando las grabo y es un disco nuevo y de repente esa canción que era guitarra y voz de repente la escucho con una batería con unos violines con las guitarras con los pianos claro esas semanas o ese mes lo escucho sin parar y luego ya mejor escucharlo definitivamente como te estás llevando con el formato digital recién me dijiste sacaste un sí con un libro bueno y todo muy muy físico y hoy en día es todo mucho más tangible eso es como venís con esa como bueno yo 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 trato de que como tú dices hay una comunión porque creo que se puede disfrutar desde muchos ámbitos de verdad que ahora lo digital prima a los que venimos de un mundo analógico nos cuesta todavía un poco antes cuando tú te comprabas un disco lo escuchabas entero ahora te escuchan canciones salteadas tú ves que hay canciones de tu disco que han sido single si tienen millones de escuchas y canciones que no han sido single que tienen solo decenas de miles de escuchas entonces es una cosa un poco rara y a menos que le explote single a single a single a single los discos puede puede que no le saques partido en digital a menos que sea con superventas no cosa que no en mi caso entonces yo por eso sigo escribiendo discolibros hago discos y los acompaño de libros a veces son poemas referentes a las canciones a veces son reflexiones en torno a las canciones a veces contar los secretos de cómo compuse cada canción siempre para darle algo más a la gente y que y seguir manteniendo ese formato físico que yo creo que es un acto íntimo no tanto como escuchar música digital sinceramente te consideras músico y escritor o escritor y músico músico y escritor yo soy un músico que escribe poemas no soy un escritor o un poeta que escribe canciones no lo soy recién me decías me nombramos a madrid y cuando arrancamos la entrevista abrimos un poco con tratando hacer una comparativa entre rosario y madrid madrid es una ciudad que a todo español seduce a la hora de escribir una canción no soy la excepción en esto no soy la excepción este según vos viéndola desde adentro como nosotros los rosalinos cuando vienen y te dicen el monumento y el monumento todos los días y para nosotros realmente relevante pero pero para afuera no que tiene madrid que enamora pues tiene varias cosas la primera es que es una ciudad increíblemente jovial y para divertirse está absolutamente plagada de bares plagada de lugares para divertirse parques cines muchísimos 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 bares es una locura y tanto parece que no cabrían en otro país sólo te digo es una locura la cantidad de oferta gastronómica y la cantidad de oferta para para tomar y para salir a bailar no no tiene sentido es una ciudad muy nocturna que un lunes por las cuatro de la mañana y sitios abiertos para que tú disfrutes y vayas a bailar o a cantar o estar con los amigos tomando algo muchos en estos sitios y por otra parte es una ciudad increíblemente acogedora igual que te digo que barcelona es más bonita de madrid porque es más monumental que madrid bonita pero barcelona es como muy bonita tiene la arquitectura de gaudí la sagrada familia de la catedral es mucho más bonita que la de madrid tiene muchas cosas más bonitas madrid es una ciudad increíblemente cercana y acoge 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 al viandante acoge al viajero acoge al al inmigrante que viene de fuera quizá no tanto a los subsaharianos pero en general la acoge a la gente de fuera y no y no 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 mira el dni en general no mira el carnet de la cedula de identidad bien estás llegando mañana a tocar acá con que ellos se encuentran los rosarinos pues mira por primera vez no voy a tocar la guitarra durante el concierto tocaré solo un poquito porque hace un par de años tuve en accidente y dejé de tocar la guitarra en directo y me di cuenta del showman que tenía dentro afloró un showman muy exuberante entonces es una mezcla de canción de autor que lo que he hecho siempre con una mayor expresividad corporal con más movimiento en el escenario que me liberó mucho si es curioso desde la desgracia pues una una oportunidad y voy a repasar todos mis hijos va a haber canciones de todos mis discos de los seis que tengo va a haber canciones de de todos de todos yo voy a hacer una pregunta muy particular porque yo te lo dije en off la canción dedicada a tu hate va a estar sí por supuesto es una de las últimas siempre los conciertos y vengo con músicos vengo con un pianista que nunca tocó con músicos aquí en argentina una experiencia completamente diferente sí sí yo creo que la gente que me ha visto aquí tres o cuatro veces porque yo llevo muchos aquí viene una rosa de realidad te va a impactar invitamos al público sí por supuesto querida gente mañana viernes viernes 6 de septiembre voy a estar cantando en el centro cultural web presentando mis canciones para una urgencia que es el recopilatorio donde he aglutinado las mejores de mis canciones de estos de estos 20 años de canciones con grandes duetos mañana no habrá duetos pero creo que el directo y la expresividad del directo y la intensidad del directo es sustituir a cualquier dueto que podamos echarle menos y vamos a hacer un concierto seguro memorable muchas gracias